El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Saludos cordiales a nuestros amables televidentes del Willy del País. Los invito a que conozcan a esta hora los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. Las malas costumbres en la alimentación genera uno de los riesgos más propicios para la aparición del cárcel entre la población colombiana, revelan estudios científicos. El Hospital Universitario de Neiva proporciona equipos de alta tecnología para que los especialistas en la medicina puedan ejercer el diagnóstico de las enfermedades. El Huila, uno de los departamentos donde se ejecutó el proyecto sobre modelos de adaptación y prevención agroclimática adelantado por Corpoica. El Sena Regional Huila concentra la capacidad técnica para que los empresarios del sur colombiano adopten mejoramientos en la presentación de productos. Con apoyo externo se adelantan importantes proyectos encaminados a enfrentar en el Huila los nefactos efectos del cambio climático que afecta al mundo. El régimen alimenticio de los colombianos es uno de los factores generadores del cáncer porque la ingesta de productos proporcionados por el acelerado desarrollo de la industria, cargados todos ellos de químicos, permiten la degeneración de células que convertidas en tumores malignos atacan la salud del colombiano y precipita la muerte. Indiscutiblemente que el cáncer tiene causas congénitas, pero esa no es la generalidad en los casos detectados en el país. Uno es el componente genético, que es algo con lo que nacemos y sobre lo cual no podemos influir. Y hay otro componente que es el que responde al 90-95% de la enfermedad, que es el componente socioambiental. La falta de precaución en la alimentación del colombiano por el consumo que precipita el desarrollo es más peligroso. El consumo de tabaco y sus derivados, el consumo excesivo de alcohol, ser obeso, ser sedentario, no tener ninguna actividad física, la alimentación insana. La alimentación insana debe prevenirse desde la niñez, recomiendan los expertos en la protección de la salud. Comer alimentos procesados, embutidos, enlatados, comida chatarra, la comida rápida que uno abre y ya está, come. El mismo desarrollo que genera la producción de alimentos cargados con químicos de diversa naturaleza, genera la aparición del cáncer en distintas ciudades del ser humano. El hospital universitario de Neiva cuenta con el equipo quirúrgico más avanzado del país para el tratamiento del capterismo cardíaco, que ha apoyado con un grupo de profesionales de altísima preparación, impulsan al centro asistencial como el de mayor capacidad de atención médica para un elevado número de departamentos del sur colombiano. Cuenta con programas como el de trasplante renal, que le ha permitido, con antelación, conseguir un renombre en esta área de la ciencia médica. Seguimos trabajando en los proyectos de trasplante renal, que viene dando muy buenos resultados, hoy en día con más de 250 trasplantes, y que le cambian de una manera definitiva la calidad de vida a los pacientes enfermos renales. Ese proyecto sigue, seguimos fortaleciéndolo. El fortalecimiento de este programa se encamina a conseguir otro tipo de trasplante, como el de médula ósea. En aras de un mediano plazo, buscar la posibilidad de trasplante de médula ósea, buscar la posibilidad de convertirnos en trasplantadores hepáticos, esto requiere, tiene una cantidad de requerimientos técnicos y una cantidad de inversión. En la medida que la inversión y atención científica sea creciente, el hospital universitario tendrá mejor capacidad de atención médica. Porque se ha convertido en hospital líder en la región de tecnología. Aquí tenemos uno de los angiógrafos para el manejo del cateterismo cardíaco, y para el manejo de todas estas patologías cardíacas más avanzado de todo Colombia. Esas condiciones permiten que el hospital proporcione a los especialistas las herramientas necesarias para el desempeño profesional que permite el tratamiento adecuado al paciente que llegue a solicitar el servicio. Pregunta de la semana ¿Las decisiones de la Audiencia Pública sobre el Quimbo realizada en Garzón tendrán repercusión en las operaciones de la central hidroeléctrica? ¿Sí o no? Cuando faltan siete semanas para terminar del proyecto de modelos de adaptación y preservación agroclimática, la Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria presentó el Kit Agroclimático para el Huila, donde se presentan las sugerencias técnicas necesarias para mejorar la adaptación de la agricultura y la ganadería de la región a la variabilidad y al cambio climático. El proyecto nació hace tres años por iniciativa de CorpoICA con tres componentes específicos y hoy se extiende a 18 departamentos del país. Nosotros venimos haciendo un trabajo que hay frente al cambio climático. Los aplicativos que ya hay, por ejemplo, las acciones que se hacen. Tenemos que prevenir más y tenemos que planificar. El proyecto deja la herramienta necesaria para que el saber técnico llegue al productor que convencido del beneficio lo practique. Seguramente tienen que buscar articular esos esfuerzos. Conocimiento y empoderamiento también a los entes locales. Llega un tema y, bueno, que hay fenómeno de la niña, La información suministrada al productor le evitará pérdida de cosechas por efectos del clima. No es la gestión del riesgo general, sino es ya con las gafas de la producción agropecuaria. ¿Cómo se debe gestionar ese riesgo? El riesgo es inherente a la actividad productiva. Entonces el riesgo agroclimático nos va a acompañar siempre, de forma que no estemos de pronto diciendo, oiga, yo con un riesgo altísimo me metí en un ciclo de cosecha. Pues hombre, y perdí. Pues sí, pues estabas jugando a eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Entonces MAPA ayudó a partir de investigación y transferencia de tecnología a generar esta capacidad local. De las 32 subregiones que atendió el proyecto, la del Alto Magdalena le correspondió al Huila. La estrategia Zenova permite a empresarios industriales, comerciales y emprendedores en general del sur colombiano utilizar procesos de innovación tecnológica y reduciendo costos, proporcionar mejores productos o sistemas de servicios concordante con la exigencia del mundo globalizado, aprovechando la moderna infraestructura que posee la regional del Sena Huila a través de los servicios tecnológicos. Con ese equipamiento tecnológico está dotada la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje del Centro Industrial de Neiva. Zenova es el Sena Innova. Entonces es todo nuestro programa de innovación, desarrollo tecnológico e investigación aplicada. Pero dentro de ese marco, de ese Innova, hay un programa que se llama de servicios tecnológicos. El marco del servicio es la causa que permite adquirir los equipos de última tecnología de los que dispone el Sena. Que es adquirir exactamente capacidades en equipos, en tecnología, en laboratorios, para poner al servicio del sector productivo o ofertarlos por servicios tecnológicos para aumentar la productividad y competitividad de la región. Estos equipos contribuyen al funcionamiento de los laboratorios de materiales, metrología, tecnología de la información y electrónica e instrumentación. Definitivamente van a redundar, mejorar todos los procesos industriales en el departamento del Huila, en hacer mejor las cosas, en garantizar precisión, exactitud, confiabilidad, resistencia, ángulos, capacidad de materiales. Ahora el empresario tiene todo un servicio tecnológico en Neiva para poder acondicionar equipos indispensables para la producción con destino a los mercados existentes en el país y el exterior. El plan clima que perfeccionó el Huila ha permitido que organizaciones nacionales e internacionales, oficiales y privadas, proporcionen recursos para ejecutar proyectos de conservación del entorno e impulsar iniciativas para enfrentar con cierta presteza los embates del cambio climático precipitados sobre el planeta por irresponsabilidad del ser humano. Una de las entidades beneficiadas con esos recursos externos es la Autoridad Regional Ambiental que le permite adelantar proyectos de conservación. Esa gestión de recursos se logró gracias precisamente a la formulación del plan clima y a su adopción a nivel departamental. Fuimos el primer departamento del país que logró acceder a recursos de ecopetrol a nivel nacional para una inversión de estas características y hemos seguido gestionando recursos. El apoyo económico proviene de organizaciones privadas, europeas y norteamericanas. En este momento estamos gestionando recursos con agencias de cooperación internacional, con la agencia norteamericana, con las agencias europeas de cooperación. Es posible que para el primer semestre del año entrante la ONG Conservación Internacional se vincule a Huila. Esta misma semana estuvimos haciendo unas tareas importantes de acercamiento con ONG Internacionales como Conservación Internacional en las que vamos a buscar posicionar estos proyectos para lograr un mayor impacto. Con estos aportes foráneos, la Corporación Autónoma consiguió construir cerca de 6.000 hornillas ecoeficientes que reducen la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo de material para la cocción de alimentos en zonas rurales. Estamos en TV Noticias, vanguardia de la información. En segundos, la formación de frente común en el occidente para impulsar proyectos de desarrollo social. ¿Por qué atender a la variabilidad climática en una región como el Huila? Criterio del nuevo presidente de la Asamblea Departamental. 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 Gracias por continuar con nosotros. Un grupo de alcaldes del occidente huilense comenzó a pensar como región y logró concebir iniciativas que beneficien a la zona pero con impacto directo en cada localidad, facilitando el desarrollo general de sectores como el turismo, la agricultura, el impulso de la economía, pero fundamentalmente el mejoramiento de las vías de comunicación secundarias y terciarias básicas para comercializar la producción agropecuaria. Con ese criterio, mandatarios locales como el de Tesalia encausan esfuerzos para concretar iniciativas que ya tienen claramente definidas. Tenemos el proyecto de la ruta turística del territorio Páez, donde están involucrados los municipios de Tesalia, Paicol, Nata, Garaplata y la Argentina y Páez en el Cauca. Es la primera vez en la historia del occidente que convergen propósitos de mandatarios de la región para poder impulsar acciones en la misma dirección. Tenemos también el proyecto regional de la planta de sacrificio de ganado, tenemos el proyecto regional del tema del manejo de residuos sólidos y el tema vial que necesariamente nos tiene que unir porque ese es el tema de la movilidad, la línea de salida al Pacífico la pasa por nuestros municipios y tenemos que dar una presión fuerte ante el gobierno nacional para que la vía del libertador, la ruta del libertador no la concluyan por fin en este periodo y esa es la vía que estamos peleando nosotros. Los productores del sector agropecuario colombiano requieren hoy más que nunca información confiable para reducir pérdidas de cosechas sin abandonar el habitual sistema en las áreas de cultivo dado que la variedad climática, independientemente del cambio climático, tiene incidencia significativa e impacto incalculable en la economía campesina que a la vez repercuta en el bienestar nutricional de todos los colombianos. Esta información oportuna la deben entregar las autoridades encargadas del sector productor del campo responsables del desarrollo de políticas de producción agropecuaria. Esa es la razón por la que organizaciones como Corpo ICA reúne cada día más datos para entregar al sector productor rural. ... ... Uno de esos cúmulos es lo referente al proyecto MAPA que desarrolla la corporación desde hace tres años en el país. Un efecto de esa variabilidad climática lo revelan los datos del pasado fenómeno del Niño, donde se registraron pérdidas hasta el 30% de las cosechas en la región andina colombiana. MAPA que desarrolla la corporación desde hace tres años en el país. El joven diputado considera que el proceso de organización es necesario continuarlo para conseguir resultados que beneficien a la misma corporación. La presidenta Clarines Vega ha hecho una muy buena administración, ha hecho una muy buena presidencia. La idea es seguir organizando la casa como ella lo ha venido haciendo, de tal manera que se siga habiendo esa buena administración. La realización de sesiones descentralizadas será una de las prácticas muy comunes del año entrante. Nosotros queremos incluir ese ingrediente de diálogo social con las comunidades e implementar las sesiones descentralizadas de la Asamblea en los municipios, donde están las principales problemáticas de nuestra región. Sin embargo, la visualización de la Asamblea mediante una política de información exógena será otra de las acciones del nuevo presidente. Por eso queremos implementar un equipo de comunicaciones mucho más arduo, mucho más incluyente, además transmitir las sesiones vía plataforma web. Es criterio del nuevo presidente de la Asamblea que los jubilenses puedan enterarse más de cada una de las iniciativas que se impulsen en la corporación y participen de esa socialización de ideas. Pregunta de la semana ¿Las decisiones de la audiencia pública sobre el quimbo realizada en Garzón tendrán repercusión en las operaciones de la central liberal eléctrica? ¿Sí o no? Realizada la audiencia pública sobre el incumplimiento de Engesa con la compensación que se prometió al comenzar el proyecto hidroeléctrico del quimbo, quedó en el ambiente regional si existe o no autoridad nacional, lo suficientemente fuerte para hacer cumplir ese compromiso, evidente en los múltiples reclamos que se pusieron al descubierto durante la concurrida reunión realizada en Garzón. La inquietud no es solamente en la región, sino de gran cantidad de organizaciones nacionales y extranjeras que ven con preocupación cómo se deterioró todo un sistema ecológico ante la mirada inerme de una población entera. Aquí hay organizaciones internacionales que nos están acompañando el día de hoy y llama poderosamente la atención que este no solo es un tema sobre el departamento del Huila, sino que tiene que ver con el río Magdalena, tiene que ver con la gobernanza del agua, tiene que ver con las decisiones de Cautales, tiene que ver con la calidad del agua, tiene que ver con la pérdida de las especies ípticas tradicionales del departamento del Huila, con esas más de 1.500 familias de pescadores artesanales, aguas abajo, entre lo que es Oago de Aguará, Campalegra y Guaypa, que se encuentran físicamente aguantando hambre porque se perdió la oportunidad de la pesca, que es ancestral y tradicionalmente de lo que vivían estas familias. La exigencia para cumplir esas compensaciones la resumió el propio mandatario seccional. Crear, señor ministro, coincidimos, crear la mesa interinstitucional de seguimiento y verificación de las obligaciones de empresa frente al proyecto hidroeléctrico arquivo conformada por la mesa temática, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y la ANLA, instan a las autoridades competentes a garantizar los derechos protegidos por la constitución política y el bloque de constitucionalidad. Declarar administrativamente la moratoria en el cumplimiento de las obligaciones que comprende la licencia ambiental por el ANTA. Obligar a la ingresa al cumplimiento de todas las decisiones judiciales administrativas, ICA, a la autoridad local CAN, a la Procuraduría General de la Nación, la verificación de la legalidad de la licencia ambiental y sus 95 modificaciones y las posibles violaciones a los derechos humanos contenidas en las peticiones elevadas al ANLA y a INGESA, a la Contraloría General de la Investigación de la Responsabilidad Fiscal que se derive en la implementación del proyecto. El impresionante poder económico de la multinacional INGESA burlará nuevamente los reclamos que públicamente se le hacen, es la pregunta que quedó después de la audiencia pública en Garzón. Estamos en TV Noticias, vanguardia de la información. La preparación de la producción artesanal comenzó a visionarse en la reciente feria organizada en Pitalito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Resultados de la encuesta Los huilenses y sus instituciones, ¿sí están preparados para afrontar un eventual terremoto? ¿Sí o no? Los huilenses y sus instituciones, ¿sí están preparados para afrontar un eventual terremoto? Los huilenses y sus instituciones, ¿sí están preparados para afrontar un eventual terremoto? Los huilenses y sus instituciones, ¿sí están preparados para afrontar un eventual terremoto? Los huilenses y sus instituciones, ¿sí están preparados para afrontar un eventual terremoto? Los huilenses y sus instituciones, ¿sí están preparados para afrontar un eventual terremoto? Los huilenses y sus instituciones, ¿sí están preparados para afrontar un eventual terremoto? Se ha clasificado en muchos oficios artesanales Una cosa es lo que uno puede hacer con los ceramistas, otra cosa con los tejedores, otra cosa con los talladores Entonces, casi que cada sector amerita un programa específico y de alguna manera se está haciendo Hoy por hoy, por ejemplo, el huila tiene en una articulación directa entre artesanías de Colombia El mismo departamento y las alcaldías un apoyo directo a través del laboratorio de diseño Que es la, pienso que es la mejor estrategia que ha tenido siempre artesanías de Colombia Para lograr que los artesanos inicien un proceso de evolución En lo que usted decía ahora, que no sea siempre el producto de hace 10, 15, 20 años Sino que a partir del mismo producto se hagan unos ejercicios de rediseño del producto Y a la vez también una mejor utilización de las materias primas Que muchas veces es lo que uno ve que el artesano desperdicia Y que no logra poner en contexto la riqueza de la materia prima Pero con un tema de identidad Porque ahí está la diferencia El producto artesanal tiene que diferenciarse de una manualidad O de un producto industrial en un tema de identidad ¿Qué identidad vende la pieza artesanal? Y yo pienso que en eso los artesanos han ido haciendo un ejercicio De reconocimiento más a fondo Y si vamos de que también el sector artesanal ha entrado en un proceso de relevo generacional Las nuevas generaciones de artesanos los veo más estudiosos Más investigadores en los diferentes temas Entonces me parece que esa es una muy buena estrategia Y como digo, ahí hemos estado y seguiremos estando también las instituciones Antes de despedirnos les recuerdo que ustedes pueden seguirnos en Facebook Como TV Noticias O en el Twitter como arroba TV Noticias Call Y si se perdió de algún detalle Visítanos en la página web www.tvenoticias.com.co Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!